hola chicos cómo están el día de hoy acá en channel chicos voy a hacer este vídeo de hello neighbor porque me lo pidieron y porque la empresa me regaló el alfa build o sea el último alfa build que tienen la verdad no sé no sé estoy con un poco de curiosidad en saber que que tendrá diferente este alfa build con respecto al al que ya anda deambulante en internet como todos saben este juego está haciendo como que furor en todos lados y me interesaría saber qué es lo que tiene la verdad porque me lo regalaron se los pedí y muy buena muy buena gente me lo regalaron este es el comienzo es como cuando recién apareces por decir así y tienes esa puerta ahí abiertas ahí él aparece y te pilla no entonces la idea es y ahora recién empieza el juego han habido trailers y han habido otras cosas que han mostrado la misma compañía la misma empresa que un poco muestran muestran cómo va a ser el intro del juego o de cómo va no o sea de qué va a tratar el juego todavía va a salir en el verano del 2017 y lo que yo me di cuenta es que no sé por qué tengo problemas con el mouse pero lo que yo me di cuenta chicos es que yo esto me lo di cuenta yo recién puede ser que ustedes ya lo hayan sabido pero yo me di cuenta de que las herramientas o sea ciertas herramientas como el martillo o como alguna otra herramienta que no he visto todavía sirve para para utilizarse en alguna cosa como maderas o cosas que estén que están bloqueando o bloqueadas por algo entonces estoy tratando de que funcione el mouse porque no sé qué le pasa entonces acá hay una linterna por ejemplo y la linterna o no voy a intentar voy a intentar agarrar alguna alguna pieza importante para que me ayude sería genial tener un martillo por ejemplo vendría a ser la herramienta más útil para mí por lo menos entonces eso es como la puerta del garaje fíjense fíjense bien hay que mirar bien hay que mirar bien fíjense ahí una trampa hay que observar bien lo que hay hay muchas cajas esas cajas podrían ser utilizadas tal vez para trepar a algo de la por algún lado a lo mejor utilizarlas para alguna otra cosa ah miren puedo agarrar este objeto pero ah puedo agarrar más de un objeto fíjense puedo agarrar dos tres cuatro objetos ok entonces puedo agarrar cuatro objetos si es algo nuevo no no lo sabía no en el en el primer gameplay no no mi linterna mi linterna, mi linterna boté mi linterna creo bueno vi otra acá voy a ir con la linterna que creo que es como el objeto por ahora más útil y ver qué es lo que podemos encontrar pues tiene manzanas como que como que comió recién esas cámaras aún no sé como la verdad voy a agarrarrar por decirlo de alguna forma o sea poder pasar a pesar de que estén ahí no aún no lo sé cómo hacerlo todavía pero lo averiguaré supongo ok puedo sacar los cuadros fíjense Es algo que tampoco sabía Y habíamos llegado ya a esta puerta O sea que Perdí mi linterna No sé dónde mierda la dejé Ok Pareciera como que si se acabara O sea Porque yo no la boté Estoy seguro que no la boté Entonces O sea como que empujo los objetos Pero no los Como que no los puedo botar tampoco lejos Por decirlo así No No nos puedo botar lejos Y hasta el momento tampoco encuentro un martillo Me gustaría haber encontrado algún martillo Por algún lado yo vi un martillo en algún momento Solo subió un gameplay La verdad No sé si puedo agarrar la cámara Puedo apagar la cámara O puedo hacer algo con la cámara Porque no me deja hacer No, no me deja hacer nada con la cámara La cámara está ahí Y no No tiene utilidad Alguna O sea Para que sepan que no No No, no tiene utilidad alguna ¿No? Entonces yo supongo Que podré subir ¿No? Por acá Tal vez Las cajas Son No sé si son Tan útiles Y si puedo A lo mejor Subirme arriba de ellas Para subirme más allá ¿No? Miren Me la podría pasar una hora Viendo lo de las cajas Pero A simple vista No veo que No veo que encuentre algo Por otro lado Que estuve leyendo también El juego va empeorando Con el paso de los días ¿Ok? O sea El tipo se va poniendo Cada vez peor O cada vez Más maniaco Por decirlo de alguna forma Cuando Más días pasen O sea La dificultad Va a aumentar Completamente Al 100% Y la verdad Que en serio Me gustaría mostrarles Yo creo que voy a subir Un Más o menos Una mirada interna Del juego Para poder Como que Ver Realmente Fíjense Una máquina Ver realmente Que es lo que más Viene ¿No? O sea Para mi por lo menos Eso si es importante Como que hacer Un review Del juego También ¿No? Conocer un poco más No simplemente Fíjense que para allá No puedo ir todavía Y estoy como Curoseando un poco El mapa No llega más O sea Hasta ahí da Es simplemente La casa Y él Y mi casa No es grande Mi casa es pequeña O sea No No hay mucho más Que hacer Dentro de mi casa La verdad Y estas son Sillas Uno en este momento Puede Puede comprar Uff Mierda Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté mucho Por qué ¿Por qué vendría? Corre 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 Me tapó Me tapó Me tapó No sé por qué Se accionó El sonido Yo creo que es un bug Chicos Creo que es un bug La verdad En serio Porque no No lo sabría por qué Así que nada Eso va a ser Por el día de hoy Voy a subir Conjunto De esto Un pequeño Una muestra De juego interno Y eso Así que ya los veo pronto Dejen suscríbanse Dejenme like Comenten Bajo el video Y expresen En canales Por todos lados Chicos Si les gusta Cuídense